Hay que posibilitar el programa de capacitación en intérpretes traductores, porque no solamente son traductores, hay una cultura muy importante en torno a la lengua maya, y entonces el intérprete tiene que conocer precisamente estos términos culturales que le permiten no solamente traducir, sino, valga la redundancia, interpretar. Entonces lo que estamos haciendo en la Fiscalía de inicio es tomar clases de maya, porque yo creo que los fiscales, los vicefiscales, los directores deben aprender precisamente cómo comunicarse, cuando menos en lo elemental, con el pueblo maya, que es, como bien sabemos, fundador de nuestro estado. ¿Y cómo van las clases de maya fiscal? Bichacaba, Bichave. Muchísimas gracias. Resulta que Renato estudia maya igual que Dios. Que lo es menos burro, que está haciendo una bonita competencia, me anima, digo, no, no, ¿cuál se habrá prohibido Renato para que Dios también lo siga? Es un ambiente de hermanos, eso es lo que nosotros queremos construir. Gobierno del Estado de Campeche Gobierno de todos